Cordial saludo a todos nuestros seguidores de Save Canada. Quiero contarles que este sábado 29 de mayo tenemos una cita a las 11 de la mañana hora del S en otro Save Responde, donde estaremos contestando todas las preguntas que ustedes tengan sobre temas de migración de la mano de nuestro experto Jesús Hernández. Así que inviten a sus familiares, inviten a sus amigos, porque todos son bienvenidos. Los esperamos el sábado. ¡Gracias!